¡Hola, espaltanos! Bienvenidos a One Piece Unlimited World Red. Estamos en el multijugador, así que vamos a hacer misiones y estamos aquí con Superwoman y con... ¡Uy, espaltino! Estamos con Vegetto, vamos a entrar y a ver, esta es una visión, son sencillitas, podemos elegir a quien nos dé la gana. Solo tengo un nivel 3 al UCI. No, son misiones tan fáciles que como te maten. Me he puesto nivel 1, ¿eh? Me he cogido a Nami. ¿Te has cogido a Nami? Para probar otro. ¿Y tú a quién has cogido? Sangy. Yo llevo a Chopper. Yo no cambio el formado. ¿Llevo a Chopper? ¿No llevo a Luffy? De verdad, qué asco de tía. Bueno, tenemos que conseguir frutas azules, así que habrá que dar de leches a los árboles. Estuve diciendo que nosotros no hemos jugado esto. ¡Fruta azul! Nada, dais de leche a los árboles y ya está. Bueno, la gracia de las misiones, porque ya sabéis que en el multijugador, por desgracia, no se puede jugar en la historia, en el modo historia. Así que al menos las misiones nos sirven para aumentar un poquito de nivel, que va bien, porque la cosa se pone chunga, chicos. ¡Dios! A ver, ¿dónde estáis todos? Que no os veo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Pobre Chopper! Tiene una pinta el pobre chico mío. Mira, acabas de subir de nivel con Nami. A ver, aquí no hay nada. Los bichos no los matéis, eh, qué malo. Ya, estás dándole tú, ¿no? Es que yo no veo a tus bichos, guapa. Pareces una chalada lanzando cosas. Nada. Esto para que veáis, yo no veo absolutamente nada. Yo ya me he cargado a mis bichos. Y yo no veo el de los demás. Ya, es un rollo. No, espérate. Que por aquí había nácoles. Mierdas esas. ¿No ha dejado todo lo que está en la puerta? Hombre, ahora sí. Porque no me los he acabado de cargar. ¡Ay! Te han pasado cositas. Ay, pobrecito, animalico. A ver, que ahí hay un árbol. A ver, que cada uno tiene que luchar sus propias batallas, guapa. Mira, ya os he subido de salud. ¿Por qué me he cogido a Chopper? Porque ya sabéis que Chopper es el doctor. Y me fío yo muy poco de estos. Claro, claro, claro. Oye, acabo de desperdiciar mis puntos. ¿Por qué me he hecho? Que no hay grande, que yo estoy sola. Joder, pues yo sí que no puedo. Tía, ¿por qué eres la más lenta? ¿Yo qué culpa tengo? Mira, sí, estamos solos. Tía, ¿por qué eres la más lenta? ¿Yo qué culpa tengo? Mira, sí, estamos solos. Claro, porque ya los he matado. Pues ahora tira. Que se quede bien. No, que se quede bien. No, que se quede bien. Mamá, no los he quitado los matorrales, que en los matorrales hay cosas. Tira la puerta, mamá. Ahora falta objeto. Tira. Tira. Muy bien, mamá. No. No, mamá, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no me va a dar esta planta. Ah, me has dado Zorri Dios, me encanta el chopper Es super guay Fruta, fruta Bien No sé cómo vamos Siete de diez Que falta ya nada Mira, Sandia ha subido de nivel A ver, a ese ya le hemos dado Ese árbol Ustis, la que hay aquí ¿No es lo que te gusta? Pero sin público Vale, ya está Ya tengo gente aquí Por eso, hay que aprovechar Para subir nivel en esto En... ¿Te han matado? ¿Te han matado? Un esparrazo nomás Tanto chopper, tanto chopper No, mira Jolines, si ya os he curado Os he curado a tope Muy mal me parece Ya, claro ¿Habéis hecho el gas de la cenarra? No, pero si faltan siete ¿Y qué qué? Eh, vosotros sabéis lo que estamos buscando No Ah Pero desde el principio Que especificaras Te dije Hay que dar en los árboles Porque hay fruta azul Ya, pero estoy jugando Que no hay ni una cosa Que os habéis dejado Y dale con que os habéis dejado A ver, vamos a ver Pues a mí me sale que Sanji Se está moviendo por ahí ¿Has resucitado? Eh Bueno, a ver ¿Cuánta fruta tenemos? Uy, solo falta una Misión completada No, estaba pasando mucho Uy Yo no la he completado A ver, hemos ganado Cositas Puntos de pirata Dinerito Total Experiencia extra Que es lo más que nos dan Además de lo que hemos ganado Venciendo Y después todas estas cositas Que está muy bien Y un montón de De pasta ¿Cuál toca ahora? A ver A ver, misiones Multijugador Sí A ver, le doy a reclutar Vamos a ver La siguiente misión Eh Caos marino A ver Vamos a ver De qué trata Fui a ver Qué traban Los soldados De la marina Pero no Pero han desaparecido Alguien Podría ir a ver Qué hacen Pues ala Tú no vas a ver tu partida Ya está, ya está Ya está, ya le he dado Ok Muy bien Pues vamos a la siguiente misión Y os tendremos que hacer En algún momento La Voy a cogerme a Nami otra vez Para subirla un poco más Yo voy a subir a Frankie Lo que pasa es que Frankie No lo utilizo en la vida Porque lo tengo solo de nivel 2 Bueno, me cojo a Azul Y lo subo a nivel 3 Tengo que dejarlo Hacer el espaltino A Usuf No, a Robin A Robin va bien Sí, porque como ataca a la tía Desde lejos Y bueno, y Usuf también Peñillo Bueno, vamos a ver Yo Frankie No tengo ni idea De utilizarlo Pero bueno En Islobi Claro Derrotar al enemigo Mira el que chulo Tío, qué grande es ese tío, ¿no? El pechote Vale ¿No se puede hacer tú El pechote? A ver, espera Yo desde mi partida Sí, espera, para No te muevas ¿Te quieres estar quieto? Mira, mira Mira ¿Qué? Yo le voy a poner las tetas Qué bien, ¿eh? Mira, enséñalas Para que la gente vea A ver Estos pervertidos Solo quieren ver Los pechotes a Robin Esos son tan caguras Así A ver Cuando estéis tiradas Hacia delante Solo tenemos 4 minutos 5 minutos Hostia, lo hemos perdido Viendo la vida Sí O sea que Tirada ¿Qué hay que hacer? Derrotar enemigos 50 enemigos Madre mía Nivel 1 Vamos Zoro, pórtate Como Zoro Falta 1 Yo estoy Yo estoy Hola Madre mía Fua, no tenemos tiempo Ni de coña ¿Puedo tener los comandos ahí? ¿Puedo tener los comandos ahí? Claro Eso es para Para cuando Porque si consigues hacer Todos los comandos Que te indican Entonces entras en racha Y eres más fuerte Durante un tiempo ¿Veis? Ahora yo estoy en racha Madre mía Solo nos hemos cargado 15 17 ¿Cuánto me voy a matar? 17 Madre mía A 50 Nah, lo conseguimos Lo conseguimos Y ahora haré Si puedo El ataque de enlace Va Oye, pues va bien También Frankie No sé si me deja Hacer ataque de enlace Aquí o qué Creo que no Oh, transformación Como mola ¿Cómo se hacía eso? Le das a la R Y X O A Así Ya te lo indica ¿No lo ves en pantalla? No Arriba El de 40 Dios, yo Oh, ¿qué es esto? Mola, mola Esto es súper Molón, ¿no? Yo no te veo Madre mía Esto me va un montón Qué chachi Oye, Frankie Mola Victoria No solo he visto tetas Ha pasado Porque ha sido Vegeto el último En derrotar a los enemigos Total extra 285 Bien Siguiente nivel Bueno, nivel 4 He estado en nivel 2 Ha ido bien Ha ido bien Así, así me gusta Así vamos subiendo de niveles Mejor que en el coliseo Que no vale para nada La lástima del coliseo Porque el coliseo mola Pero la lástima es que no Se puede llevar el nivel del coliseo A Hala, el modo historia Eso es una cagada Tiene ello ¿Cuántas misiones hay? Pues un montón Un montón Leyenda abrasadora Tenemos que derrotar a un dragón Tiempo límite 40 minutos Muchos afirman haber visto un dragón Que escupe fuego ¿De dónde habrá salido? No debemos permitir Que ese monstruo Han desuelto mucho tiempo ¿Alguien podría ocuparse de él? Claro que sí Nosotros Ahora ya estoy Entrando ¿A quién os vaya a coger? No lo sé ¿Ya está? Vale ¿Listo para empezar? Sí A ver Me hago que la gente Y lo subo un poquillo Va, voy a seguir con Frankie Así lo subo un poco más A un dragón Saldrá ahí Daenerys Bueno Tía, es el primer dragón El de Puncazar Que no me vale El dragón no Te pegó una paliza Smiley Bueno Ahí, ahí Han dado la cosa Dios Frankie es enorme Romper los árboles Y tal Tía, deberías estar acostumbrada ¿Por qué no habrá eso tan grande? Añalos Si le digo a la altura Mira, mira ¿Dónde le llego? Mira Mira Aquí creo que había una Tío, yo soy súper lenta Qué sexy soy Miradme Bueno, vamos Bueno Dragoncito Uy Eso me pasa por no estar mirando Me toca Tío, yo soy súper lenta Tío, me encanta Porque yo ataco ahí desde lejos Me tomo la vida con calma Aunque me ha metido antes una hostia Me ha metido antes una hostia Que pa' qué Tío, no me veo No me veo Tío, no me veo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuidado Bien, a ver Oh, que guay, que guay ¿Quién yo? Por eso molo Es un rollo Wow, me ha dentado la boca el cabrón He bajado todo, ¿no? Qué perro el colega Tío, pero ¿por qué no te mueves cuando estoy dando la recreación? Vale, que ya ha faltado poco Te veo en el suelo, Brock ¿Te ha pasado algo? No, tío Este muñetera, madre, la de cuenca Wow, menos mal Que le he dado la Uf, quito tiempo Ah, tu madre Bien, ya ha faltado un poquito Ah, ya ha faltado un poquito Bien, ya ha faltado Madre, ya lo había costado Y voy a hacer un segundo, ¿de qué? Ja, ja, ja A ver, se perdió la... ¿Eh? ¿Qué? Se perdió la conexión durante la sincronización Solo se dieron recompensas para un jugador ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Nada A mí me sale todo normal No lo sé ¿Qué ha pasado? Si no hemos hecho nada No sé No sé No sé si me ha faltado No sé si me ha faltado el circle pad Que el otro día se desconectó solo A ver, misiones Puntos de pirata Necesitamos ¿Cuántos? ¿Dos mil? Uy, atrapar al pez viajero ¿Esto de qué va? Me encanta pescar Es muy relajante ¿Sabes? Últimamente no he podido hacerlo Así que me encantaría ver un pez ¿Podrías pescarlo? ¿Podría pescarlo alguien por mí? Joder, sí, sí Hola A pescar Parece que nos toca algo un poco más pacífico Eh, pues Mira, a mí sí que me he subido el nivel este antes No, a mí también bien Pero más hay ese mensaje ¿Va a coger más o menos a otro? No, no, no A ver Usuf Usuf, que cabrón Mejor a nada Me quedan en el nivel 4 Y ya, tete Gracias Isla, hombre, espere Pues nos toca ir de pesca Si reventáis las burbujitas Dan cositas también Oye, ¿por qué no tengo la caña? Yo qué sé Si lo estoy marcando aquí Eh, es que ¿Dónde estás pescando? Tía, tienes que ir al punto de pesca Que es este de aquí No En fin Yo quería llevármela como la red Claro Pues claro En fin Hostia, a ver A la misma, a la próxima O, 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 a la Usuf Ahora hay Tía, solo le ha robado eso Que poco No, no he robado nada a nadie No, le he robado yo a este Para eso llevo a Nami Mucho quizás Wow, 200 Esto sí me gusta más Mira, felicidad Uh, aquí hay una ranita Voy a pillarla A ver Criatura atrapada La tienes La tienes Ya está, yo soy feliz He pillado eso Ah, porque vi una rana Y he pillado Wow, le he robado Una concha preciosa Bueno, vamos a pescar Picó Esperando para ayudar Empezamos Éxito He pillado Pez Aventura No sé qué pez Teníamos que pillar A ver Ah, no Si empieza Aventura Pues normal Ala Esperando a que piquen Bien Me gusta sonríe Bien Pez Aventura Ya llevamos dos No Arrojamos A ver A pescar Leches Esto va muy rápido Mierda Mierda Oye, el combo de pesca ¿Para qué? ¿Eh? El combo de pesca Para pillar un Joder, lo voy a perder Leches Madre mía Este tenía que ser súper chungo Casi no pierde vida Madre mía Espera Y entrenar Porque tela Una medusa De mierda Yo no quiero una medusa Posible Como Vamos a ponerle que siga A ver si me sirve Para pescar Un pez Aventura Las letras molestan Un montón Es que No se ve nada Ah, he pescado Otro pez Aventura Bien ¿Cuántos son? Cuatro Me falta uno Me pesco Mierda Sí, falta uno A ver Uy, esto No sé yo Las letras En serio Fatal Yo también he pescado Un gasteropodo Voy a ponerle combo Porque total Le vas a tener un gasteropodo No lo quiero para nada Me van a escapar a todos Macho Manda huevos Con el orden De los boleros De la dirección ¿Qué pasa eso? ¿A que sí? Vamos Es horrible Me voy a tomar la play A la vez Y se va ¡Pierda! Ahí soy más igual No sé yo, eh Madre mía Madre mía Yo creo que se me va a acabar el tiempo Mierda No da tiempo Es que si fallan No da tiempo Ni de coña A ver Otra vez a arrojar Ya, picará Solo falta uno Serio Es que las letras Tío Me dan mucho por seco Mierda Qué pescado Mira tío He pescado un tiburón Animal Crossing No, no Nos lo quedamos Nos lo quedamos Madre mía Uf A ver Vuelvo a arrojar A ver si toca el PC Poco a poco Irá saliendo mejor Lo de los combos Es todo practicar Hostia Eso va muy rápido Mierda Mierda Esto va muy rápido Ni de coña Vamos Ah A ver Otra vez me he cerrado ¡Fua! No Ah Oye ponías cuando un amigo ha pescado El otro se puede unir y tirar del carro Ya, pero no sé cómo es Eso hay que probarlo Porque estamos cada uno en una punta Cuando uno le pesca hay que acercarse Misión completada Sí, ya está Siete minutos para completar esto Que no, que mola Sí, vamos Sí, joder Mola, pero Madre mía Hay algunos que van súper rápido Cuanto más Ya, pero es que no me sé esto Eso es culpa tuya No, es de Nintendo Que no sabe hacer los controles bien Ya, claro A ver Multi Si es que mira Hay un montón de misiones Vale Siguiente Esta no podemos hacerla aún Creo Barriles misteriosos Ahora No sé qué hay que hacer La verdad Ahora miraremos Es que sube muy poquito ahí Por eso yo he pillado otra vez a Anami Claro, como no hemos luchado casi A ver Caribú Algunos dicen haber visto un barril que se movía solo Suena espeluznante, ¿verdad? Me gustaría investigarlo Pero me da demasiado miedo de entrarme en la... Esta es de combatir Hay unos enemigos que parecen barriles Creo que es eso Creo, ¿eh? Y a lo mejor cuando terminemos esto ya podrás... Ya podrás... Eh... Hacer alguna tienda o algo Para expandir Aquí subiremos de nivel ¿Qué misión de los castos? ¿Qué misión de los castos? ¿Qué misión de los castos? La otra de una ¿Qué dices? ¿Qué misión de los castos? No sé si no Tía, hacer modo historia Claro Porque que hagas el modo historia Es mucho para ti, ¿no? Sí Mira, chopper Aquí Vente para acá Como acabas con los bichos Madre mía Es que eres más lenta Que vaya el malo Vente a donde estamos Aquí hay una zona que puedes cavar tú Ahí, ¿dónde estoy yo? ¿Está atado? No sabes, estás haciendo No sabes, no Ay, tía, no vales para nada Pero si solo fuimos a ver esto con vosotros Y así lo dice Con ese aire ¿Qué es esto que lo tienes? No me ha quedado, eh Si me ha quedado ¿Por qué? No me ha quedado No me ha quedado De momento no hemos visto Barriles de esos Por eso hay que ir A la otra zona Si no recuerdo mal En modo historia Estaba en la En otra zona A ver Que no me pierda yo Una mierda de mapa este Ay, no podemos subir por aquí Caca Hay que ir por acá Hola, amigos ¿Os cuento una cosita? Ese te pasa por atacarme ¿Dónde? ¿Los has encontrado? Sí Yo no he visto barriles ¿No? Y ese es el barril ¿Qué es entonces? A ver ¿Tú te das cuenta Que tú y yo No estamos viendo lo mismo? Ya, tú te das cuenta De que eso no tiene sentido Ya Pero es que Yo no sé ¿Qué carajo estás haciendo? Pues he visto Un enemigo Que ha pasado el barril Pues son esos ¿Estás luchando tú ahora mismo? Sí Vale, pues no Para mí no Mira No hay nada en mi partida Mira, mira el del barril aquí Tía, pues mátalo Eso estoy Que se te conde, tía Vamos allá En serio Es que parece una loca A ver si es verdad Mira 1, 3 Retrasada mental Dice Vamos por aquí A cambiar de zona ¡Oh, un barril! Ven aquí Barrilito No te voy a hacer nada Solo te quiero hacer cosquillitas Vale Ya creo que me he cargado Uno de los barriles A ver 2, 3 Muy bien ¡Ah! Y hay otro Bien, ya está Nivel 5 Al menos he subido algo Le falta nada Para el nivel 6 A ver si está subido Si te lo indica en la pantalla En la táctil En cuál Néstor está en negro Qué mordel la colega Si está en negro ¿Hacemos la última misión? Ok Misiones Multijugador A ver Reclutamos A ver 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 Madre mía Es que hay un montón Que ¡Uh! Derrotar a A Lau ¿Os veis con ganas? No ¿Y quién? A Lau A Trafalgar No sé quién es En fin Vamos a hacer esta ¿Por qué? Porque sí Hay que cogerse Coger a los que Mayor nivel tengan ¿Eh? Son todo igual No prometo que Terminemos la misión Puede ser que Acabe con fail Yo el Manuel es El mío El mío están iguales Luffy y Chopper No, voy con Luffy Vamos Ya verás cuando nos Cambien el corazón Bueno No os entretengáis Mucho por el camino Me ha dormido El cabrón Despiértate Que te va a dar Tío, maldito Luffy Colega, despiértate Vale Vale, vamos Por aquí ¿Por aquí? ¿Por dónde es? Te pone Si te pierdes Por tu culpa Si me pierdes Por el mapa este asqueroso Aquí Leches que ¿Lo has encontrado? Si, ya encontré el camino ¿No me lo quiero con nosotros? Si Subí un poco la cámara Que no veo nada Es que lo peor que tiene es esto Es que no tiene dos espillas Con sola Pero el mapa es horrible Por eso sería que la gente Lo prefiere en vita Hosti No me hay Hombre, el cacharro Este funciona Hosti Ahí hay limos Asquerosos Ah, tu madre La de cuenca Pues hay que esperar Porque como no tenemos a ninguno Que lo quite Madre mía, este paso me mata Tarda un ratazo en quitárselo de veneno Tía, hay como unos limos asquerosos A ver, necesito que se me quite esta mierda Y ya vamos a luchar contra Luis A ver, vamos por aquí Wow, que aquí está un limo asqueroso Mierda limos Tu madre la de cuenca ¿Por qué no lo salta? No, no Es que me gusta que me den, ¿sabes? No, yo no tengo nada No, yo no tengo nada Joder, para llegar al colega Que no me ha matado nunca Antes no, el del dragón Falta un jugador El que está intentando revivir No, no estoy vivo, no No, no, vente No, pero es que estoy vivo de la derecha Lo que no podemos hacer es morir todos Si morimos todos Se acabó la partida Tienen que dar al menos un jugador vivo Para que los demás revivan ¿Vamos a ayudarle o algo o qué? Si no puedo ayudarle Que vaya rollo Mira, tú ve algo Se parece que estoy chalao Ya, es que eso es un rollo Ya Podríamos de ver todos los mismos enemigos Claro, eso sería la gracia del multicop Ya, es que Solo el jefe final Y se supone Ahí los movimientos especiales Ya no salen Sí que salen Pero el del A Que es el de enlace Ese no se puede hacer Que es cuando atacan Atacan los tres a la vez Y le dan unas hostias como panes Es que te acabo de hacer Vamos a mirar todo para Usos, ¿no? Sí No, eso Es como un insecto Usos ¿Qué te queda? Pues ahora, tira Que ahora total nos va a hacer Zas, zas, zas Y bueno Yo no he echado nunca contra trafalgar ¿Viene? Nos va a hacer Zas, 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 zas Quitamos el mapa esperando ¿Ya? Vale Vamos Ya verás tú Que risas Ya me ha dado una hostia Tío, pero no me toques a mí Y por eso le he dado una hostia como panes Le acabo de hacer Zas, zas, zas Uff Mierda Vale, no me ha dado No me ha dado No me ha dado Mierda No me ha dado ni una hostiacómo Voy No me ha dado ¿Esto es? Sí ¡Mierda! ¡No lo tengo! Dios, me está llevando a Santi No, ya le decía Yo, yo a Luffy Joder, yo tengo que llevar al Manta el de nivel 4 ya creo que no cambia madre mía el personaje muerto normal, si me han matado me he venido el personaje muerto le he hecho a Dredd lo sé y me das joder, tu puñetera madre bien, que hostia te he dado colega te he dejado tiritando no, 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 no camino ese no lo he esquivado ese no lo he esquivado ninguno este tío está muerto este tío nos lo vamos a hacer sastar teniéndote miedo mira un poco no he comprado me han creído el botón mira, no es mentira toma, esa te la has comido te estoy haciendo sas, sas todo el rato, chaval y la he venido oh y he subido a nivel guay bien, hemos subido todos a 91 para el siguiente nivel mola ha sido súper interesante súper guays bueno, entonces hemos acabado las misiones con un buen sí ha molado plan pantalla pues nada, espaltanos ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son twitter barraspa3ds facebook barraspa3ds instagram barraspa3ds estéis aquí en el canal de youtube de espaltim y nos vemos como siempre por los foros de espaltresds.com bye bye adiós